Pedro y Pablo fueron considerados los pilares de la Iglesia Católica. Ambos se dedicaron a anunciar la Buena Nueva. ¿Pero por qué son tan importantes estas figuras dentro de nuestra Iglesia? Conozcamos juntos la vida y el llamado de estos apóstoles de Cristo. Hoy, 29 de junio, celebramos a los santos Pedro y Pablo. La principal razón por la que los recordamos juntos es porque ambos son considerados figuras fundadoras del cristianismo en Roma. Simón, a quien después se le llamara Pedro, era un pescador que atendió el llamado de Jesús. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Este mismo apóstol fue el primero en reconocer al Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y tras esas palabras, Jesús le encomendó el cuidado de su Iglesia. Ahora, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, dejándolo así como el primero de sus sucesores. Saulo de Tarso era un judío fiel, que se dedicaba a perseguir a los cristianos, porque a su parecer ponía en peligro las enseñanzas de los profetas. Un día, de camino a Damasco, vio una luz cegadora que lo hizo caer del caballo en el que viajaba. En el suelo escuchó una voz que le preguntaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que él, lleno de miedo, exclamó, ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el Señor a quien tú persigues, le contestó. Ahora levántate y entre en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Tras perder la visión por tres días, Saulo de Tarso fue bautizado como Pablo. Ambos fueron martirizados en Roma por la misma razón, dar a conocer el Evangelio de Cristo. Pedro fue crucificado boca abajo por considerarse indigno de morir como su Señor. Pablo fue decapitado, pero ambos dieron fiel testimonio de que Jesús había resucitado. Ahora sus escritos y enseñanzas forman la columna vertebral de nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana. San Pedro y San Pablo, ¡Rueguen por nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!